El plato que traemos hoy son calamares con salsa al curry. Empezaremos poniendo a calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Mientras se va calentando la sartén picaremos media cebolla. Echaremos la cebolla picada en la sartén. Mientras se van pochando las cebollas iremos limpiando los calamares y en la parte superior le haremos unos cortes. Cuando la cebolla esté pochada le añadiremos una cucharada de harina. La dejaremos tostar. Cuando la harina esté un poco tostada le añadiremos la nata. Dejaremos la nata unos minutos y la añadiremos en un vaso de leche. Ahora le añadiremos la sal y la pimienta y la dejaremos 5 minutos. Ahora pondremos una plancha a calentar con un chorrito de aceite de oliva. Cuando el aceite se caliente iremos poniendo los calamares. A los calamares le iremos poniendo un poco de sal por encima. Trascurridos los 5 minutos le añadiremos una cucharada de jengibre y dos cucharadas de curry. Dejaremos la salsa calentando 5 minutos más. Terminaremos de hacer los calamares y tendremos nuestro plato listo. Este plato lo podremos acompañar con unas patatas fritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!